En Nuevo León, solo cuatro municipios de la zona metropolitana de Monterrey cuentan con su propio centro de mediación, que dada la población que tiene el Estado, son insuficientes para atender la demanda de los ciudadanos. Por tal razón, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Graciela Bucana Nortega, exhortó a los demás municipios a crear sus centros de mediación y así disminuir la carga que tiene el Poder Judicial. Son cuatro municipios los que tienen centro de metodos alternos. Uno de ellos es Escobedo, es Guadalupe, es San Pedro y es Monterrey. Y evidentemente insuficientes. ¿Insuficientes por qué? Porque la cantidad de población ha crecido mucho, los municipios también, las distancias también. Y yo creo que toda la justicia, aún este tipo de justicia, debe estar al alcance de todo ciudadano. El centro de metodos alternos que tiene más actividades es San Pedro, Monterrey y Guadalupe. Escobedo tiene poco, pero también tiene mucha actividad. Ojalá que los demás municipios tomaran el ejemplo de Monterrey y de los demás municipios, porque sí es importante que tengan ese acceso a una justicia de paz. Ante ello, la alcaldesa de Monterrey, Margarita Ariane Cervantes, informó que ante la demanda que tiene el centro de mediación de Monterrey, se abrirán siete más, sobre todo en las zonas más conflictivas de la ciudad. Ocho centros, ocho centros en total, principalmente en aquellos lugares en donde se presentan la mayor cantidad de situaciones de violencia entre vecinos o de controversias entre vecinos. La zona norponiente de la ciudad, la zona también de la Independencia, el Cerro de la Campana y otras colonias que tenemos detectadas, que es en donde vamos a empatar también con nuestros índices de la Secretaría de Seguridad, para poder también tener todo el panorama y ya tener ahí muy claramente las ubicaciones. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.